Saneamiento ambiental de un décimo grado. En la unidad número uno, tienen una introducción acerca de lo que es saneamiento, que es lo básico que deben saber ya reconocer para lo que es saneamiento ambiental. Es el conjunto de acciones técnicas socioeconómicas de salud pública que tiene como objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. ¿Por qué crecientes? Porque lo que se busca es mejorar cada día, con el paso del tiempo, estas técnicas para el saneamiento del medio ambiente para eliminar o bajar la contaminación ambiental, incluyendo los ecosistemas, incluyendo los grandes biomas, porque todos afectan, tanto los pequeños ecosistemas como los grandes ecosistemas, afectan a los seres vivos y afectan al planeta en general. El taller número uno del módulo y las actividades que ustedes tienen que hacer, ahí hay unas preguntas de saneamiento básico. ¿Qué es el saneamiento básico? ¿Qué son los desechos tórxicos? ¿Qué son desechos peligrosos? El saneamiento básico, como les dije al grupo anterior, inicia en nuestros hogares. No es más que el control de todos los agentes contaminantes que hay para nuestro medio ambiente. ¿Y dónde inicia esto? Inicia en los hogares. En los hogares inicia lo que es el saneamiento básico. El saneamiento o tratamiento de la basura. La basura nos inunda el planeta ahora mismo. Nos disminuye el oxígeno, pone en peligro de extinción muchas especies, marinas, terrestres. Y si no va de la mano la acción que todos tengamos en los hogares, junto con el saneamiento ambiental de los grandes ecosistemas, pues entonces la lucha nos sirve. Bien, ¿qué es el saneamiento ambiental del conjunto de acciones? Por eso es que tenemos que actuar desde nuestros hogares. Acciones técnicas socioeconómicas de salud pública tienen el objetivo de alcanzar niveles crecientes de salud vida. O sea, que esto debe ir en crecimiento. Porque ahora mismo prácticamente todas las carreras tienen materias de medio ambiente. porque incluye el tratamiento y el saneamiento de nuestro medio ambiente. Iniciando desde el hogar. Miren, esta imagen es bastante importante y valiosa. Esto que está aquí es una familia. Está conformada por los individuos que estén en una familia. Debemos tener un nivel de cultura de saneamiento ambiental. Todo inicia en el hogar por un pequeño papelito que ustedes voten o que depositen mal o que no le den el tratamiento adecuado de basura. Allí comenzamos nosotros entonces a contaminar o a descontaminar nuestro medio ambiente. ¿Cuál es la finalidad del saneamiento ambiental? Promoción y mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. Por eso es que la materia de saneamiento en el nivel que ustedes estén siempre va a ser una materia de exhortación para el cuidado del medio ambiente, para el tratamiento de la basura, para el saneamiento de su medio ambiente desde donde ustedes están, desde su hogar. Allí comenzamos. El básico, como dice aquí, incluye hasta el reciclaje del papel que ustedes utilizan para dar sus clases. Todos los años ustedes utilizan papel blanco, papel de colores, utilizan cartón, utilizan cartoncillo para hacer trabajo, para hacer dibujo. ¿Qué hacen cuando termine el año? Como ya pasó el año, yo voy a otro nivel, entonces yo los voto a la basura. No se debe votar a la basura. Debemos tener la disciplina y la organización en casa de tener un espacio para guardar el papel blanco, que ya no vamos a utilizar más, para guardar el papel de color, para guardar el cartón, para guardar el plástico y buscar dónde está el sitio que compran todo este material para entonces ser reciclado. Y sí se puede hacer, porque personalmente yo lo hago, como nosotros como docentes utilizamos mucho papel. Ahora mismo en pandemia pues es cuando menos se ha utilizado, pero siempre hay. En vez de llevarlo a la basura, que se está desperdiciando, entonces podemos ir a un lugar a reciclarlo. Hay lugares estratégicos que la gente, industrias, que se dedican a la compra y venta de material para reciclar. Quizás en ciertos hogares están muy lejos o no conocen, pero es bueno investigarlos. O sea, cuando nosotros tenemos conciencia ambiental, nosotros investigamos, entonces para formar parte del grupo que son la diferencia. La diferencia. ¿Qué sucede en los hogares? Cuando ustedes tienen conciencia ambiental, cuando a ustedes les preocupa el saneamiento básico del medio ambiente, eso se transmite a los más chicos, a los más pequeños, a los hermanitos, a los hijos, a los sobrinos, y es una cadena. Entonces la cultura va cambiando. Pero ¿desde dónde va cambiando? Desde el hogar, desde la familia. Allí es que va a cambiar. No es que tenemos que esperar a que el gobierno haga algo. El gobierno no va a hacer algo si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar. Bien, ¿qué son los desechos tóxicos? La misma palabra lo dice, son desechos que van a contaminar, que van a causar daño, no solo al medio ambiente, sino a la salud de los seres vivos. Todos los desechos son tóxicos. Todos. Desechos tóxicos peligrosos, aquellos que contienen componentes peligrosos para la salud de los seres vivos, la mayoría de ellos son venenosos. Si se entran en contacto con estas sustancias, este tipo de desechos entran en el organismo y causan cáncer u otras enfermedades. Estas sustancias también pueden mezclarse en el aire, el agua y la tierra y pueden matar a los seres. Bien, las grandes industrias donde hay contaminantes aéreos como el humo, el humo de las industrias, de los desechos tóxicos de las fábricas, ¿verdad? Causan daños irreversibles, causan muerte. Este es el símbolo de los desechos tóxicos. Desechos peligrosos son todos los desechos tóxicos, que pueden llegar, llevar a la muerte a un individuo, a un ser vivo. Bien, en el taller número 2 del módulo, ustedes tienen actividades de aprendizaje. Investigue y exponga las formas de tratamiento de aguas residuales en países industrializados. Los métodos de muestreo para la identificación de bacterias coliformes en el agua. Vamos a ver lo que son las bacterias coliformes. Coliformes es una bacteria que se va a alojar en el estómago. En los métodos de tratamiento, hay tratamientos básicos como tratan el agua potable, con un cloro, un porcentaje de cloro en ella, ¿verdad? Y otros pasos que lleva a la producción de agua potable, evita la propagación de los coliformes. El coliforme, uno de ellos es la Echerichia coli, que causa la colitis. Hay personas que han muerto por Echerichia coli, pero está muy controlada, ¿verdad?, con el tratamiento de las aulas. Procedimientos y análisis de la muestra de agua, tratamiento de aguas residuales en Panamá. Países con poca o ningún tratamiento de aguas residuales y áreas de Panamá con mayor índice de contaminación urbana. Esto es para ustedes investigar. Vamos a ver de aquí lo que son los coliformes para que tengan la idea. Esto lo tienen en el módulo igual. Todas las aguas residuales deben ser tratadas. En Panamá, en la bahía de Panamá, ¿verdad?, actualmente se está tratando de mejorar el tratamiento de las aguas de la bahía para evitar los malos olores y para descontaminarla, hasta poder en un futuro que la gente pueda bañarse allí como una playa, así como en Miami, ¿verdad?, donde tienen mejor tratamiento de las aguas y para el turismo. Coliforme es un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas características bioquímicas. Las bioquímicas son de sustancias. En común, coliforme significa con forma de coli, bacterias del intestino. El grupo está compuesto por el cherichia coli, enterobacter, citrobacter y clepsiel. Son bacterias, ya les repito, que pueden causar la muerte. Son bacterias aerobias y anaerobias, o sea, que pueden vivir con y sin oxígeno. Son vacilos, estos son los vacilos en forma de bastoncitos. Escorógenos, que se transmiten por escoras en forma de bastón, formadores de gas antes de las 48 horas a 35 grados centígrados, o sea, que resisten altas temperaturas. Por eso es que los alimentos también deben ser muy bien lavados, ¿verdad? Y deben llevarse a pHs en donde las bacterias puedan morir. Por ejemplo, el tratamiento de las legumbres. Se le debe poner vinagre, se le debe poner sal, dejarlos allí, la lechuga, el repollo, para evitar la contaminación por este tipo de bacterias, para evitar los contagios. ¿Qué significa vacilos gran negativo? Gran negativo no es más que un... una prueba química que se le aplica a la bacteria para observar si hay... si hay este tipo de bacterias. Gran es una sustancia, es un tinto, que se le pone a la muestra para observar si hay o no hay bacterias de este tipo, gran negativo. Bien, en la actividad número 3, ustedes van a realizar un mapa conceptual de tratamiento de las aguas residuales. El tratamiento de agua lleva diferentes pasos, dependiendo del lugar en donde esté, del tipo de contaminación que exista en esa agua. Aquí les voy a mostrar un mapa conceptual de tratamiento de agua. Lo que quiero que vean es la estructura del mapa. Un mapa conceptual es un mapa de conceptos. Aquí el tema es tratamiento de agua. Todos los conceptos o las palabras están unidas por palabras de enlace. son artículos, son pequeñas preguntas o son verbos. Verbo cero estar, o sea, es, ton... O también ustedes pueden poner la palabra por ejemplo, para poner los ejemplos. Observen este mapa. Este mapa solo tiene conceptos. Conceptos, ¿ya? Cada rectángulo tiene un concepto. Ustedes aquí, cuando elaboran un mapa, cuando elaboran un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, tienen que ser creativos, pero que la creatividad no se salga del contexto. Por ejemplo, aquí se utilizaron rectángulos. Ustedes pueden usar nubes. Utilicen siempre colores tenues para que el color no me vaya a dañar la palabra. Si lo hacen a mano, si lo hacen en computadora, la computadora tiene... tiene su... programas para poder hacer el mapa. Y siempre utilizando palabras. Palabras o frases sumamente cortas. Si ustedes me van a hacer una descripción muy larga de lo que es tratamiento de agua en un solo cuadro grandote, o muy grande, entonces eso es un resumo. Ya no es mapa. Ya no es lo que se les está pidiendo y van a perder muchos puntos. Observe el video que te presenta el facilitador y utiliza la técnica. ¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? Aquí este que veo, que no veo y que infiero, lo van a hacer como un cuadro comparativo. Este es el enlace para observar este video, para este tema. Yo les puedo presentar ahora mismo el video, pero quizás no lo van a escuchar. Sin embargo, ustedes van a tener el enlace para que observen el video. Igual voy a descargar el video para que puedan observar y se los enviamos entonces por el WhatsApp. Recuerden, los que son modulares pueden hacer sus tareas a mano. Utilicen cartoncillo, utilicen lápices de color, utilicen marcadores. Siempre van a pegar la tarea desarrollada porque muchas veces no les cabe en el mismo módulo, la van a desarrollar aparte en páginas blancas, en páginas de colores y las van a engrapar. Las actividades que se le ponen adicionales a las actividades del módulo le ponen actividad 1, complementar. Si es igual, a alguna del módulo deben leer. Si es igual, solo hacen una, no la van a repetir. Esto ya les había comentado, pero para los que no estaban en el nivel anterior. les voy a mandar el enlace. Porque aquí el internet va a estar muy lento. Y no voy a abrir. Tercer punto, elabora un cuadro comparativo considerando el origen de los residuos sólidos y ejemplo. Vamos a ver lo que es un cuadro comparativo. También lo pueden elaborar a mano o lo pueden elaborar en la computadora. Si ustedes están seguros que en Word ustedes pueden hacer un buen cuadro comparativo y los que tienen que presentar módulos, los modulares, lo pueden imprimir, no hay problema. Recuerden siempre en todos los talleres poner el encabezado. La sede, el nivel, el número de actividad, la materia, el nombre de ustedes. Esto es un cuadro comparativo. El cuadro comparativo ustedes lo pueden hacer con la cantidad de columnas que requiera de acuerdo al tema. Considerando que es el origen de los residuos sólidos y ejemplos, entonces ustedes van a poner. Tipo de residuo, origen del residuo sólido y al lado ejemplo. Solamente les traje un ejemplo de lo que es un cuadro comparativo para que tengan una idea y pues lo puedan elaborar correctamente de acuerdo a los criterios que se les pide. Este cuadro, efectos causados por los metales al hombre. Los metales son un contaminante. Aquí mencionamos el elemento, de dónde proviene y los efectos que causan. El elemento, de dónde provienen y los efectos que causan. Siempre tienen que tener arriba los aspectos que se les piden. En el caso de los desechos sólidos, ponemos tipo de desecho, el tipo de desecho, el origen del desecho sólido y los ejemplos. Creo que alguien está entrando. bien, esto con respecto al cuadro comparativo. Lo que tenemos aquí ahora es la actividad que yo les asigné, que les envié por el WhatsApp. Tienen que leer la actividad. Si ya ustedes esta actividad la tienen en el módulo, como actividad del módulo, entonces los modulares no la van a realizar. Si no la tienen, entonces la ponen adicional como actividad complementaria. La actividad número dos es un cuestionario. La actividad número tres es una investigación acerca de las áreas de Panamá con mayor índice de contaminación urbana. Porque esa ya la tenían acá, si la tienen repetida, entonces no la vayan a repetir, no vayan a repetir el desarrollo de la misma. Lo que son virtuales, entonces tienen que revisar las actividades que están asignadas en la plataforma.